¡Hola chicos! ¿Están listos para bailar Baby Shark lavándose las manos? ¡Let's go! ¡Vamos a aprender a bailar este baile juntas! ¡Vamos! ¡Ven a ver tu mano en cuadros circulares! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! Y finalmente, encuadra tus manos ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡Ya ves tu mano! ¡Están listos para bailar! ¡Wash your hands! Wash your hands! Rub your hands! Rub your hands! Rinse your hands! Rinse your hands! Let's stay healthy! Let's stay healthy! ¡Oh yeah! ¡Eso fue muy divertido! Hagan el reto lavándose las manos de Baby Shark Y vamos a estar saludables juntos Y no pierdas la oportunidad de suscribirte a nuestro canal ¡ BILLY ¡SUSCRÍBETE! ¡Suscríbete al canal!